Durante el capítulo 39 del desafío 20 años, las emociones siguieron a flor de piel y en los primeros minutos de la emisión, así quedó claro. Pues con el equipo Beta en Playa Baja luego de la expulsión de Marlon, esta continuó haciendo el tema de conversación. Es así como hablaron de otra situación como lo fue la entrega de dinero de Marlon a Hércules para entregarle a su padre, pero la presentadora Andrea Cerna estableció contacto con los equipos para el llamado a la prueba y con ello algunas noticias. Y para ustedes Betas, hay noticias, saben cuando sale un participante, regresa de la muerte eliminado inmediatamente, en ese caso Francisco vestido de azul, así que vamos a darle la bienvenida a Francisco, dijo la presentadora Andrea Cerna. Seguidamente le cuestionó sobre lo que sería la adaptación a un nuevo equipo que hasta hace poco había sido su rival. Sin embargo, dentro del equipo azul está Arandu, con quien convivió en Alfa antes de la reorganización de la prueba de capitanas. Tal y como era de esperarse, las reacciones de los televidentes no tardaron en llegar, pues celebraron por medio de las redes sociales lo que ha sido el regreso de Francisco a la competencia, pero también de quienes esperaban el regreso de Marlon. Comentarios como, devuélvanme a mi Marlon, no quiero a Francisco, la verdad a mí no me importa cómo fue en ediciones pasadas, Francisco es una persona que merece la oportunidad, que le da el desafío para salir adelante, volvió Francisco, no importa que sea a Beta, lo importante es que vuelva. ¿Ustedes qué opinan del regreso de Francisco? Déjenmelo saber en los comentarios.